Y era hora de que hicieses limpieza, que tenéis el taller hecho un desastre Ey, 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 que el taller está perfecto, somos muy ordenados Esto va ahí, esto por ahí y esto ahí Es para mi nuevo mega super challenge, por fin me convertiré en el rey de los chales Y como sé que no vas a ver dentro de la bolsa Pues porque voy a llevar puesto esto Ey, ching, ese es mi antifaz para dormir Eres un chimpancé Ya, por eso te pregunté si me lo dejabas y me dijiste que sí Rebeca, soy muy pesado Sí Rebeca, ¿me dejas tu antifaz? Sí ¡Vale! Ay, qué preciosidad, mira cómo bebe del biberón el gatito Menuda monería Sí, todo lo mono que quieras, pero aquí me tienes de pie Que ya que estamos podrías cogerme en brazos Es que así estás monísimo Fufi, estás guapísimo con tu disfraz de seto Ya, pero no sé si habéis pensado una cosa Lo que van a hacer los otros perros cuando vean el seto Que yo me los conozco Que sé para qué usamos los perros los setos Abre la puerta, Bautista Gracias, Bautista Toma, un poco de pienso Gracias Pero voy a hablar con el sindicato de mayordomos porque creo que me estáis explotando Oye, ¿qué estáis haciendo? Te estamos pesando Y para eso hacía falta subirme a lo alto de un edificio ¡Socorro, un terremoto! Que no, ¿querés tú que estás temblando? Yo aquí no aguanto más Dame un paracaídas que os salto Me acabo de comprar esta foca para tenerla de mascota Lo que todavía no sé es cómo me la voy a llevar a casa Porque creo que esta pecera no me cabe en el cuarto Bueno, si no que mi hermana duerma en el salón Jacinto, tú dirás lo que quieras, pero tienes que ir al dentista ya Pero si tengo los dientes limpísimos Oye, ¿no tendréis una pajita por ahí? Es que es un poco incómodo beber así Mucho más de Jaja Show El app de Disney Channel ¿Ya la tienes? ¡Gracias!